Esto sucedió en Quintana Roo, ya se lo comentamos, al parecer un canadiense tenía un precio sobre su cabeza de 50 mil dólares, por eso un capitalino se le hizo fácil quedarse como huésped en el hotel y pues liquidar. Se trata de Cristian Ramírez, originario de México, y Nú Tui, de nacionalidad canadiense. Esta pareja habría ayudado al sicario que ejecutó a los canadienses y quien viajó desde la alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México para cometer el crimen. De acuerdo con mi compañero Carlos Jiménez, la ejecución fue por deudas de drogas de los canadienses con los mexicanos.